¿Cómo se ha desarrollado el desarrollo de los campos de aprendizaje? Es así que hemos terminado nuestro documento para la tecnología en desarrollo de software para la seccional de Chocontá, ampliación del programa de ingeniería industrial en Chía. En cuanto a la acreditación, hemos logrado condiciones iniciales para el programa de ingeniería electrónica. En el tema de investigación, logramos categorizar siete grupos y cinco docentes, tres docentes junior y dos como asociados. Estamos trabajando un proyecto macro con la vereda de Bosachoque. Ya estamos finalizando dicho proyecto. Tenemos la dotación de dos laboratorios, un laboratorio para control y un laboratorio de telecomunicaciones y antenas, donde se encuentran unos servidores para la virtualización de diferentes sistemas operativos en cada uno de nuestros programas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!